Yo fui el primero Que besé tus labios Y la primera sonrisa enamorada Y de tus ojos La primer mirada Y de tu pecho Un suspiro virgina Me duele el corazón De tanto amarte Y de adorarte Mujer con tanto amor Vengo a pedirte Que por compasión derrame Una lágrima Que calme mi dolor Una lágrima Que desengañado estoy Aquí te envío Estas marchitas flores Y los risos De tu frente Que me diste Y las cartas Que en un tiempo Me escribiste Jamás tu nombre A mis labios volverá Jamás tu nombre A mis labios volverá Profetas Mis labios Los maes Pod De tu Pi Pod Ni las Tod Pod Tom Todos Tub